¡Wow! ¡Mira ese enorme rascacielos con una grúa al lado! ¡Cierto, Divo! Creo que ayuda a construir el edificio. Hmm, me pregunto, ¿cómo es que una grúa ayuda a construir un edificio? ¡Qué buena idea! ¡Iremos a hablar con la grúa! ¡Necesitaré un brazo gancho y piernas extensibles! ¡Brazo gancho, piernas extensibles confirmados! ¡Activar estación Flippi! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¡Piernas extensibles arriba! ¡Guau! ¡Hola! ¿Estás aquí para ayudarme? ¡Hola! Yo soy Flippi y este es Divo. ¡Claro! Te ayudaré. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Karim. Karim la grúa. Hoy es mi primer gran trabajo y estoy un poco nervioso. ¡Lo entiendo! A veces intentar cosas nuevas también me pone nervioso. ¡Te ayudaremos en todo lo que podamos! ¡Giro mi mástil, luego mi cuerpo alto y luego extiendo mi pluma hacia abajo. La pluma es mi brazo largo. Ahora puedo usar mi gancho para recoger estos ladrillos realmente pesados. ¡Oh! ¡Guau! ¡No puedo dejar de moverlo! ¡Te ayudo! ¡Ah! Gracias, Flippi. Aún estoy aprendiendo, pero lo lograré. Ahora puedes ayudarme con el techo. Es ese gran cristal cuadrado ahí abajo. El cristal es muy frágil. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Lo estoy haciendo! ¡En serio lo estoy haciendo! ¡No! ¡Ahora llévalo arriba, Karim! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Tengan cuidado allá abajo! ¡No tengo! ¡Ahora terminemos el trabajo! ¡Sí! ¿No es divertido ayudar a Karim? ¡Oye! ¡Lo logramos! Y ahora ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que una grúa ayuda a construir un edificio? Las grúas cargan materiales pesados para que puedan ser usados cuando se construyen edificios súper altos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Sí! ¡Gracias por todo, Flippi! ¡Adiós! ¡Adiós, Karim! ¡Sabía que serías una grandiosa grúa! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Es un camión de basura! ¡Puedo verlo y también olerlo! ¡Guau, Tabs! ¡Incluso tú crees que es oloroso! ¡Y eres un robot! ¡Espera! ¿De dónde proviene ese sonido? ¡Oh! ¡Moscas! ¡Oye! ¡Estas moscas acaban de volar al camión de la basura! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Por qué las moscas aman la basura? ¡Buena idea, Tabs! ¡Podemos ir al camión de la basura para encontrar la respuesta! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Flippi! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué las moscas aman la basura! ¡Hora de encogernos! ¡Con Dela Respiración, Tabs! ¡Vamos a entrar! ¡Estoy dentro del camión de la basura! ¡Bienvenidos! ¡Soy Horace la mosca! Parece que esta es tu primera vez aquí. ¡Hola, Horace! ¡Yo soy Flippi! Esta es mi primera visita al camión de la basura. ¡Es algo oloroso, ¿no? ¡No lo es para mí! ¡Me encantan los olores! ¡Sígueme! ¡Te mostraré el camión! ¡Este es como mi parque de juegos! ¡Ups! ¡Lamento eso! Oye, Horace, ¿por qué las moscas aman la basura? Porque es deliciosa y la basura me hace volar. Tenemos frijoles apestosos, queso mohoso, cajas de pizza grasosa e incluso una papilla misteriosa. ¡Perdón! ¡Deben haber sido los frijoles! ¡Puedo llevarte al jardín más cercano o restaurante de moscas! ¡Horace! ¿Dónde estás? ¡Todo está saliendo de basuradilla! ¡Eso es pastel! ¡Ay, no! ¡Eso no es pastel! ¡Aún así está bueno! ¡Debo correr a comerme toda la basura! ¡Ahora Horace tiene más energía! ¡Ajá! Creo que tengo la respuesta al por qué a las moscas les gusta la basura. ¡Es porque les encanta el olor! ¡Y aquí encuentran comida! ¡Eso es tan bobo! ¡Ja, ja! ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Así es, señor Blippi! ¡Para mí el camión de la basura es un re-re-re-restaurante de todo lo que puedas comer 24-7! ¡Woohoo! ¡Eso, Horace! ¡Gracias! ¡Adiós, Blippi! ¡Veo la luna, las estrellas y ese es un planeta! ¡Oh, lo es, Taps! ¡Guau! ¡Hay toda un área en el espacio con los planetas y el sol! ¡Se llama Sistema Solar! ¡Me pregunto! ¿Qué planetas hay en el Sistema Solar? ¡Buena idea, Taps! ¡Vayamos al espacio exterior! ¡Necesitaré un cohete propulsor! ¡Cohete propulsor confirmado! ¡Activar Estación Blippi! ¡Es hora de ser del tamaño de un planeta! ¡Creciendo! ¡Es verdad, Taps! ¡Estamos en el espacio! ¡Guau! ¡Es un meteorito! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Bienvenido al espacio exterior! ¡Soy Mary el Meteorito! ¡Estoy aquí para descubrir todos los planetas que hay en nuestro Sistema Solar! ¡Hay ocho planetas en el Sistema Solar! ¡Vayamos a conocerlos, sí! Los más cercanos al ardiente Sol son los dos planetas más pequeños y calientes, Mercurio y Venus. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está caliente! ¡Deberíamos irnos! ¡El tercer planeta es tu hogar! ¡La Tierra! ¡Hola, mamá! Luego está Marte, el planeta rojo. Marte es rojo porque está cubierto de tierra oxidada. ¡Eso es mucho polvo! ¡Continuemos! Ahora tenemos a Júpiter el Gigante. Es más grande que todos los planetas juntos, aunque no me asusta. ¡Uh! ¡Deberíamos irnos! ¡Ahora estamos muy lejos del Sol! ¡Bienvenido a Saturno y sus anillos! ¡Vaya! ¡Se ven preciosos! ¿Nos podemos acercar? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Espera! ¡Todavía no hemos acabado! A tu izquierda está Urano. A miles de millones de kilómetros del Sol. ¡Es muy frío! Ahora veamos al planeta más lejano, más ventoso y más frío. ¡Neptuno! ¡Vaya! Tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué planetas están en nuestro sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡Gracias por el tour, Mary! ¡Eso fue impresionante! ¡Nos vemos, Blippi! ¡Hora de una lluvia! ¡Una lluvia de meteoritos! ¡Adiós, Mary, el meteorito! ¡Adiós, Mary, el meteorito! ¡Guau! ¡Mira! ¡Un ave volando por la noche! ¡Es un murciélago! Me pregunto, ¿cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Buena idea, Tivo! ¡Volemos por la noche! Voy a necesitar alas y patas de araña. Alas, patas de araña, confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¿De quién son esas luces? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Encendí mis luces brillantes para encontrarte! ¡Hola, Blippi! ¡Yo soy Matt, el murciélago! ¡Me dirijo a volar mi recorrido preferido! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Me preguntaba cómo los murciélagos vuelan por la noche! ¡Puedo mostrarte! ¡Pero tienes que hacer algo, Blippi! ¡Tienes que hacerlo sin luces! ¡Entendido! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Está muy oscuro! ¡Árboles! ¡Ramas! ¡Ten cuidado! ¡Guau! ¡Flippi! ¿No escuchaste ese árbol? No, yo no. Espera. ¿Acaso dijiste que sí escuché ese árbol? ¡Sí! Puedo escuchar todo lo que está en mi camino. ¡Atención! ¡Rocas! ¡Guau! ¿Cómo haces eso? Los murciélagos tienen una habilidad especial llamada ecolocalización. Hago sonidos y rebotan en los objetos y hacen eco. Así puedo saber dónde están los objetos y qué tan lejos estoy de ellos. ¿En serio, Divo? ¿Tú también tienes ecolocalización? ¿Por qué eres un perro robot? ¡Bueno, hay que usarla! ¡Vamos a volar! ¡Guau! 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 ¡Sí! ¡Wiii! ¡Buen vuelo, chicos! ¡Gracias! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los murciélagos vuelan en la noche? ¡Ecolocalización! Los murciélagos hacen unos sonidos agudos que rebotan en los objetos y hacen eco. ¿Así pueden oír dónde están en la oscuridad? ¡Sube la respuesta, Divo! Parece que es hora de dormir. Fue divertido volar con ustedes, Blippi y Divo. ¿Tú duermes de cabeza? ¡Guau! ¡Los murciélagos son asombrosos! ¡Adiós, mate el murciélago! ¡No creo que la guitarra esté funcionando bien, Divo! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cómo funciona una guitarra? ¡Tienes razón, Divo! ¡Vayamos a descubrirlo! ¡Ja, ja! ¡Necesitaré alas! ¡Alas confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Rock'n'Roll! ¡Ja, ja! ¡Eso sonó genial! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Soy Púa! ¡Nos preguntábamos cómo funciona una guitarra! ¿Puedes mostrarnos? ¡Sí puedo! ¡Pero no puedo tocar la guitarra yo solo! ¡Necesitaré tu ayuda para tocarla bien! ¡Ok! ¡Cuando toco una cuerda, la cuerda va y viene muy rápido! ¡Eso hace una nota! ¡Oh! ¡Tienes razón, Divo! ¡Mi cuerda es mucho más gruesa que la tuya! ¡Seguro es más difícil equilibrarte para ti! Entre más rápido vaya una cuerda adelante y atrás... ¡Más alta esa nota! ¿Cómo haces otras notas en una guitarra? ¡Es por eso que necesito tu ayuda! Oye, Divo, ¿podrías moverte hacia el otro extremo del cuello, amigo? ¡Ah! ¿Ahora qué tal si regresas a mí? ¡Solo! Bueno, eso explica cómo se hacen las diferentes notas. ¿Por qué la guitarra tiene un cuerpo tan grande? ¡Esa es la parte que la hace fuerte! ¡Gracias! Oye, ven y párate por aquí en la caja de resonancia. ¡También vamos arriba y abajo! Cuando toco la cuerda, todo el cuerpo de la guitarra vibra... ...y el hoyo del sonido ahí hace que sea súper ruidoso. ¡Como cuando gritas mientras haces un hueco con las manos sobre tu boca! ¡Hola, hola! ¡Guau! ¡Eso fue fuerte! ¡Cierto! ¡La práctica se acabó! ¡Hora de rockear! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo funcionan las guitarras? Las guitarras funcionan porque las cuerdas vibran y hacen sonido. Lo cual se hace más fuerte al hacer que todo el cuerpo hueco de la guitarra vibre. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Púa! ¡Adiós, Flippy! ¡Adiós, Divo! ¡Recuerda, siempre sigue rockeando! ¡Guau! ¡Mira todas esas luciérnagas brillando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, amo contar! ¿Tú no, Divo? ¡Oye, regresa aquí, amigo! ¿Qué traes ahí dentro, Divo? Me pregunto, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Necesitaré alas! Alas confirmadas. ¡Activar Estación Plippy! ¡Hora de encogerse! ¡El Plippy Móvil está listo para la aventura! ¡Miren todos esos diferentes patrones de iluminación! ¡Tal vez es un juego de contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Ups! ¡Hola! Yo soy Plippy. Me preguntaba, ¿por qué las luciérnagas se iluminan? ¡Hola! Soy Felicia. Y si hay una cosa que debes saber sobre nosotras las luciérnagas, es que nos encanta centellar. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¿Tú otra vez? ¡Intenta atraparme esta vez! ¡Vivo! ¡Me gusta tu estilo, Vivo! ¡Nunca había visto movimientos así! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Cuando las luciérnagas se entellean, es porque les gusta el estilo de otra luciérnaga. Y con un estilo como ese, no puedo detenerme. ¡Todos deténganse! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ranita! ¡Felicia, salva el día! ¡Ah, siempre funciona! Las luciérnagas también se encienden cuando hay peligro cerca. ¡Oh! ¿Como una señal para que los depredadores se mantengan lejos? ¡Sí! No, no es mi estilo. Nada mal, pero... ¡No! Oye, Blippi, ¿me ayudarías a encontrar una luciérnaga con un centelleo como el mío? ¿Como un juego de contar? ¡Sí! ¿Recuerdas mi patrón de centelleo? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Encontramos tu pareja! ¡Ese sí es mi estilo! ¡Qué grandiosa aventura! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué las luciérnagas se iluminan? Lo hacen para advertirle a los depredadores que deben mantenerse alejados y para encontrar otras luciérnagas con el mismo estilo de centelleo. ¿Tú ve la respuesta, Tivo? ¡Gracias por tu ayuda, Blippi! ¡Adiós, Felicia! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, mira esa linda y pequeña ardilla cavando un hoyo! ¿Ya viste que enterró esa nuez? ¡Tienes mucha razón, Tivo! Si necesitamos saber la respuesta, me pregunto, ¿por qué las ardillas entierran las nueces? Necesitaré el brazo excavador y... ¡alas! Brazo excavador, alas, confirmados. ¡Activar Estación Flippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Flippi Móvil está listo para la aventura! ¡Mira, Tivo! ¡Esa es una bellota! ¡Es un tipo de nuez y las ardillas las aman! ¡Ven, ardillita, ardillita! ¡Aquí tenemos una bellota! ¡Nueces! ¡Nueces! ¡Necesito más nueces! ¡Nunca son suficientes nueces! ¡Hola! ¡Yo soy Flippi! ¡Y este es mi amigo, Tivo! ¡Encontramos una nuez para ti! ¡Nuez! ¡Gracias por la bellota, Flippi! ¡Mi nombre es... ¡Chispa! ¡Soy como un experto en nueces! ¡Entonces dinos, Chispa! ¿Por qué las ardillas entierran sus nueces? ¿Qué? ¿No entierras tus nueces? ¡Ven conmigo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Necesitamos nueces, nueces, nueces y más nueces! ¡Este es el jardín! ¡Mi lugar preferido para recoger y enterrar cosas! ¿Sabes? ¡Puedo enterrar 25 cosas por hora! ¡Eso es mucho enterrar! ¿Cómo recuerdas dónde pones todo? ¡Lo guardo todo en la vieja cabeza peluda! ¡Mi memoria es increíble! ¿Crees que puedes recordar todo como yo? ¿Quieres intentarlo? ¡Claro que queremos! ¡Bien! ¡Ahora observa! Bueno, ¿recuerdas dónde acabo de enterrar todas esas bellotas? ¡Claro que lo recortamos! ¡Pan comido! ¡No es una bellota! ¡Es más difícil de lo que pensé! ¡Hola, deliciosa nuez! ¡No podemos encontrar ninguna bellota! ¡Así es! Porque tengo mucho cuidado de esconder mis nueces donde solo yo las encuentre. Así las mantengo a salvo y las desenterraré en el invierno cuando tenga hambre y la comida sea difícil de encontrar. ¡Es increíble! ¡Y tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Por qué las ardillas entierran sus nueces? ¡Las ardillas entierran sus nueces y otras cosas para poder comerlas después y tener comida suficiente para el invierno! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Chispa! ¡Nos vemos! ¡Sigue cavando! ¡Guau! ¡Mira esos patos flotando en el estanque! ¡Exacto, Divo! ¡Debe haber una razón por la que los patos no se hunden! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que los patos flotan? ¡Buena idea! ¡Vayamos a preguntarle a uno! ¡Necesitaré patas de pato y alas! ¡Patas de pato, alas confirmados! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! ¡Ven, patito patito! ¡Ven, pequeño! ¡Guau! ¡Pato grande! ¡Sujétate, Divo! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Mucho gusto, Blippi Divo! ¡Yo soy Paco! ¡Bienvenidos al estanque! ¿Vinieron a nadar? Pues, en realidad estamos aquí porque queremos saber cómo flotas. ¡Nunca lo había pensado! ¡Oh! ¡Nosotros los patos tenemos algo en las patas! ¿Quieres revisarlas? ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Vamos a revisarlas! ¿No nos podemos acercar más? ¡Tienes razón! ¡Tenemos los binoculares! ¡Guau! ¿Qué es lo que viste? ¡En serio tienes las patas palmeadas! ¡Divo tenía razón! ¡Dejaste de patalear y sigues flotando! ¡Mis patas no son las que me hacen flotar! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¡Flotar debe tener algo que ver con las plumas! ¡Terry! ¡Deja que Blippi revisa tus plumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Aquí adentro es un túnel de plumas! ¡Y las plumas son un poco aceitosas! ¡Queremos un aceite especial que mantiene nuestras plumas a prueba de agua! ¡Plumas a prueba de agua! ¡Guau! ¿Esa es una burbuja? ¿Burbujas? ¿Qué es lo que hacen? ¡Es aire! ¡Las burbujas de aire flotan en las plumas como un globo! ¡Uh! ¡Así que las burbujas nos ayudan a flotar! ¡Oye Terry! ¡Hay burbujas de aire en nuestras plumas! ¡Es verdad! Y ahora tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los patos flotan? Las plumas de los patos retienen burbujas de aire y el aire flota en el agua. ¡Por eso los patos flotan! ¡Some la respuesta, Divo! ¡Gracias por todo, Paco! ¡Hasta luego! ¡Sigue flotando! ¡Adiós, Blippi! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Estos sándwiches de pavo sabrán deliciosos! ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Oye! ¡Mira cómo esa mosca camina en el techo! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que una mosca camina en el techo? ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas, patas de araña, confirmarlas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Oye, Divo! ¡Creo que conozco a esa mosca! ¡Es Horace! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo llegaste al techo? ¡Ah! ¡Es fácil! ¡Mira esto! ¡Salta! ¡Salta! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡El techo es mi pista de baile personal! ¡Ah! ¡Inténtalo! ¡Aquí voy! ¿Por qué el Blippi móvil no se puede parar en el techo? ¿Cuál es el truco? ¡Este es el truco! ¡Tienes que pegarte! ¿Pegarme? ¿Verás? Mis pies crean un pegamento súper pegajoso que me ayuda a pegarme al techo. ¡Ten! ¡Inténtalo! ¡Claro que lo intentaré! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahora también me pego al techo! ¡Mira todo ese desastre! ¡Oh! ¡Ah! ¡El pegamento nos mantiene pegados en un lugar! ¡Eso es porque no estás haciendo el twist de pierna de la mosca! ¿El twist de pierna de la mosca? ¡Así es! ¡El pegamento de mosca es tan fuerte que tenemos que esforzarnos para caminar en el techo! ¡Ah, sí! ¡Vaya tu tata! ¿De esta forma? ¡No lograste! ¡Ahora hay que bailar! ¡El twist de la mosca! ¡El twist de la mosca! ¡Despega tus pies cuando bailas así! ¡Lo hicimos! ¡Y ya tengo la respuesta a mi pregunta! ¿Cómo es que las moscas caminan en el techo? ¡Las patas de las moscas tienen un pegamento especial que las mantiene pegadas al techo! ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Bueno! ¡Es hora de que me vaya a comer la cena! ¡Nos vemos luego, Oblippi! ¡Hasta luego! ¡Tienes razón, Divo! ¡Este es un paso de canguros! ¡Estamos en Australia! ¡Supongo que nunca sabes cuándo un canguro podría... ¡Wow! ¡Aparecer! ¡Wow! ¡Qué salto tan maravilloso! ¡Me pregunto! ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? ¡Buena idea! ¡Le iremos a preguntar a ese canguro! ¡Necesitaré patas de rana para esta aventura! ¡Patas de rana confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Estamos en el desierto de Australia! ¡Encontremos un canguro! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy Rooney! ¿Qué los trae por aquí en ese auto tan increíble? ¡Hola, Rooney! ¡Yo soy Blippi! ¡Y él es Divo! ¡Vinimos a descubrir qué tan alto puede saltar un canguro! ¡Un placer conocerlos! Pues, yo puedo saltar tan alto como tu auto. ¡Pero puedo saltar aún más alto! ¡Wow! ¡Runi está saltando muy alto! ¡Y súper rápido! ¡Ah, tú también eres muy rápido! ¿Hacemos una carrera, Blippi? ¡Suena divertido! ¡Muy bien! La carrera será hasta esa gran piedra arenisca de ahí. La llamamos Uluru. ¡Oh, Agers Rock! ¡Es el corazón de Australia! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡El primero en regresar gana! ¡Empecemos, Rooney! Por cierto, puede que haya una cerca o dos en el camino. ¡Es bueno saberlo! ¡Vamos, Blippi! ¡Bringa! ¡Con cuidado! ¡Esa cerca mide casi! ¡Dos metros! ¡Buen salto! ¿Listo para saltar más alto? ¡Sí! ¿Qué te parecen tres metros? ¡Wow! ¡Sí! ¡Jú-jú! ¡Para el mejor saltador que hemos visto! Y también tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué tan alto puede saltar un canguro? Los canguros pueden saltar hasta tres metros del suelo. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Eso fue divertido, Blippi! ¡Me tengo que enfriar! ¡Es por eso que estoy lamiendo mi brazo! ¡Es una cosa de canguros! ¡Adiós! ¡Hasta luego! La lluvia acabará pronto, Taps. ¡Asombroso! ¡Ya acabé de pintar mi pintura divertida! ¿Puedes adivinar lo que es? ¡Vaya, Taps! ¡Eso es correcto! ¡Es un pingüino sosteniendo una taza de té mientras patina a través de la selva! ¡Cuántos colores! ¡Wow! ¡Un arco iris! ¡Son demasiados colores! Me pregunto, ¿cómo será que el arco iris obtiene sus colores? ¡Grandiosa idea, Taps! Podemos volar a preguntarle al arco iris la respuesta. Pero primero necesitaré poner alas. Alas confirmadas. ¡Vayamos a explorar! ¡Activar Estación Blippi! ¡El Plippi Móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar cómo es que un arco iris obtiene sus colores! ¡Chicos y chicas! ¡Su atención, por favor! ¡El gran y azul cielo se enorgullece de presentarles al más grande influencer de la naturaleza! ¡Arco el arco iris! ¡Wow! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Soy un gran fanático tuyo, arco! ¡Conozco todos tus colores! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy orgulloso de mis colores! ¡Te los mostraré uno por uno! ¿Cómo estás? ¡Rojo! ¡Alaranjado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Índigo! ¡Violeta! ¡Asombroso trabajo, Blippi! ¿Sabes? ¡Hoy es un día importante! ¡Haremos un impresionante arco iris doble! ¡Ah! ¡Tú debes ser parte de mi presentación! ¿En serio? ¡Sería un honor! Pero, eh... ¡No sé cómo es que obtienes todos tus colores! ¿Podrías mostrarme? ¡Por supuesto! ¡Súper fanático, Blippi! ¡Primero, observemos esta esponjosa nube llamada Nube Cumulosa! ¡Ah! ¡Parece que acaba de llover mucho! ¡Eso es perfecto! ¡Significa que hay muchas gotas de agua en el aire! ¡Vaya! ¡Esta nube tiene muchas gotas de agua pequeñas! ¡Hashtag, es cierto! ¡Bien! Siguiente paso. Posicionaremos la nube para que la luz del sol brille a través de las pequeñas gotas de agua así. Ahora, cuando la luz atraviesa el agua, se dobla o refracta y separa la luz en todos los colores del arco iris. ¡Voilá! ¡Eso es asombroso! Creo que ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que un arco iris obtiene todos esos diferentes colores? Es cuando la luz del sol brilla a través del agua, dobla la luz y la separa en todos los colores del arco iris. ¡Sube la respuesta, Taps! ¡A cinco, seis, siete, ocho! ¡Guau! ¡No se te olvide darle me gusta y suscribirte! ¿Cómo estás? Bueno, ¡nos vemos luego, Blippi! ¡Gracias! ¡Algo me está haciendo estornudar! Me pregunto, ¿por qué las personas estornudan? ¡Sí! ¡Es hora de encontrar la nariz más cercana y ver qué pasa dentro! Necesitaré cohetes propulsores, un brazo gancho y patas de araña. ¡Cohetes propulsores, brazo gancho, patas de araña confirmados! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Entrando a la nariz! ¡Es como una cueva! ¡Hola! 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 ¡Yo soy Blippi! ¿Tú quién eres? ¡Mi nombre es Petunia! ¡Y soy un fragmento de polen! ¡Puede que sea pequeña, pero puedo hacer que grandes cosas sucedan! ¿Por ejemplo, un estornudo? ¡Es correcto! ¡Cuando estoy cerca de las personas, las molesto! ¡Y sobre todo me gusta molestar narices! ¡Ven, baila conmigo! ¡No te preocupes! ¡Es una nariz! ¡No te morderá! ¡Además, es divertido! ¿Y esto hace que alguien estornude? ¡Es solo el comienzo! ¡Se acerca una inhalación! ¡Cuidado! ¡Eso no estuvo tan mal! ¡No! 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 ¡Parece que estamos en una jungla! ¡Todos estos son bellos! ¡Están aquí para guardar al polen como yo! ¡Y también ayudan a que cosas como partículas de polvo no entren a tu nariz! ¡Pues no funcionará! ¡Es divertido ser irritante! ¿Esto provocará un estornudo? ¡Eso espero! ¡Oh! ¡Ahora un pañuelo viene por nosotros! ¡Corre! ¡De acuerdo! ¡Ahora sí molestaremos a esta nariz! ¡Más cosquillas! ¿Habrá un estornudo? ¡Así es! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Mocas! ¡Lo logramos! ¡Sí! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué las personas estornudan? Las personas estornudan cuando cosas pequeñas como el polen entran en la nariz y la irritan. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, Pli-Pli! ¡Hasta luego, Petunia! ¡Hoy hace mucho calor! ¡Pero mi paleta de hielo se está derritiendo en mi mano! ¡Me pregunto por qué la paleta de hielo se deshace en mi mano! ¿Qué dijiste, Taps? ¿Que vaya al camión de helados y le pregunte a un experto? ¡Esa es una grandiosa idea! Voy a necesitar alas, el brazo excavador y patas de pato. Alas, brazo excavador, patas de pato, confirmadas. ¡Activar estación Pli-Pi! ¡El Pli-Pi móvil está listo para la aventura! ¡Vayamos a averiguar por qué mi paleta de hielo se derrite en mi mano! ¡Es hora de encogernos! ¡Estoy en el camión de helados! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi vecindario! Yo soy Sherry Pop. Me alegra que hayan venido. ¡Hola, Sherry! Yo soy Pli-Pi. Me estaba preguntando por qué mi paleta de hielo siempre se derrite en mi mano. Sé la respuesta, pero primero tengamos algo de diversión helada. ¡De acuerdo! ¡Woohoo! ¡Estamos patinando en helado! ¡Nos resbalamos en chispas! ¡Y buceamos en chocolate! ¡Sherry! ¿Te estás derritiendo? Sí, me estoy derritiendo porque estoy muy caliente. Me iré a enfriar en el congelador. Estaré bien en un segundo. ¡Ay! ¡Hielo frío! ¿Cómo va todo, Sherry? Es una brisa helada. ¡Ya estoy lista! ¡Vaya! ¡Parece que ahí hace mucho frío! Sí. Es bueno estar frío cuando eres un postre helado como yo. Mi temperatura ideal es de 32 grados Fahrenheit, 0 grados Celsius. Si me mantengo fresca, entonces no me derretiré. Es bueno saberlo. Ya entendí. Eres como mi paleta de hielo. Cuando estaba afuera del congelador y en el calor del Blippi Móvil, se derritió en mí. Quizá tu paleta de hielo debió haber venido a visitarnos. ¡Tienes razón! Eso significa que tenemos la respuesta a mi pregunta. ¿Por qué la paleta de hielo se derrite en mi mano? Bueno, es porque las paletas se derriten si están en un lugar caliente. Por eso las mantenemos en el congelador. ¡Sube la respuesta, Tabs! Sherry, gracias por una aventura completamente deliciosa. ¡Fue el aravillosa! ¡Mantente frío, Blippi! ¡Nos vemos! ¡Vaya, Tabs! ¡Mira ese asombroso bosque tropical! ¡Tienes razón! Apuesto a que hay todo tipo de animales interesantes ahí. Me pregunto, ¿qué animales viven en el bosque tropical? Necesitaré patas de araña y el brazo gancho. Patas de araña, brazo gancho confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Guau! ¡Este lugar es muy verde! ¡Debe llover mucho por aquí! Sí, aquí llueve mucho. ¡Hola! Yo soy Blippi y ella es Tabs. ¡Hola! Yo soy Bay. La osa panda gigante. Gusto en conocerlos. Queremos saber qué animales viven en el bosque tropical. ¿Puedes mostrarnos lo que hay? Sí, claro. Pero veré a mi hermana para el almuerzo y siempre llego tarde. Esta vez me gustaría ser la primera en llegar. ¡No nos tardaremos! ¡Excelente! Veamos qué podemos encontrar. ¡Sí! Gracias, Bay. Me da un poco de hambre antes del almuerzo. ¿Me ayudan recolectando bambú en el camino? ¿Será mi bocadillo? ¿Seguro? ¡Guau! Este bambú es tan alto como una casa. Los brotes más jugosos están en la parte superior. ¿Me ayudan? ¡Guau! ¡Guau! ¡Au! ¡Asombroso! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Hay un mono! ¡Él es un mono dorado! ¡Hola, Fred! ¡Hola, Fred! Lo siento, Fred. Todos los pandas aman el bambú. En realidad, es todo lo que comemos. ¿Ni siquiera comen helado? ¡Ni siquiera helado! A menos que tenga sabor a bambú. ¡Ah! Pequeños insectos rojos. ¡Ah! Son Rizzi y Fiona. Son gorgojos rojos de bambú. ¡Hola, bichitos! ¡Ay, no! ¡Otra vez voy a llegar tarde! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, no! ¡De nuevo! Lo siento, pero estaba ayudando a mis nuevos amigos, Blippi y Taps. ¡Hola! ¿Me compartes un poco de tu bambú, por favor? Gracias por el tour, Bye. En verdad me ayudaste a responder mi pregunta. ¿Qué animales viven en el bosque tropical? Los monos dorados, insectos rojos y osos panda gigantes que aman comer bambú. ¡Sube la respuesta, Taps! Creo que es hora de un bocadillo para nosotros. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, bye! ¡Wow! Ese pájaro está cargando muchas ramitas. Cierto, Divo. Las está llevando a su nido. Me pregunto, ¿cómo es que los pájaros construyen un nido? ¡Buena idea! Sigamos a ese pájaro y veamos si nos lo muestra. Necesitaré alas y un brazo gancho. Alas, brazo, gancho, confirmado. ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Hola! Yo soy Blippi y él es Divo. ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a tu nido? ¡Hola, Blippi! ¡Hola, Divo! Yo soy Jody. Mi nido se dañó en una tormenta anoche. ¡Ay, no se preocupen, huevitos! Mamá está en la misión de reconstruir nuestro nido. Nos preguntábamos cómo construyes un nido. Pues, una ala extra me ayudaría a cuidar a mis dos huevos. ¡Divo está encantado de cuidarlos! ¡Ay, gracias, Divo! Ahora, Blippi, ¿puedes venir conmigo a conseguir las cosas? Pasto, lodo y ramitas. Todo está cerca de casa de Jake. Hay que mantenerlo ocupado. No es nada amigable. ¡Hagámoslo! ¡Ay, lindo pajarito! ¡Jody, ¿cuál es el estado del pasto? Pasto adquirido. Hora de conseguir el lodo. ¡El lodo está aterrizando en el nido! Ahora, todo lo que necesitamos son unas ramitas de la punta de esta rama. ¿Otra vez, Cel? ¡Ah, gracias, Divo! ¡Hora de construir! Primero, hago un círculo con ramitas y pasto. Luego, agrego más círculos de ramitas unos encima de otros. ¡Guau! ¿Usas tu pico para construirlo? El lodo es como el pegamento. Mantiene el nido unido. ¡Tu nido es fantástico, Jody! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo es que los pájaros construyen un nido? Los pájaros como Jody buscan cosas naturales como el pasto y las ramitas. Después, usan el lodo para mantener todo unido. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, Blippi, Divo! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡Hasta luego, Jody! ¡Adiós, huevos! ¡Guau! ¡Amo nuestro increíble Blippi móvil! ¡Tienes razón, Divo! ¡Nuestro auto tiene cosas asombrosas! Me pregunto, ¿cómo eran los primeros autos? ¡Buena idea! Podemos regresar en el tiempo para ver uno de los primeros autos. Necesitaré aspas de helicóptero. Aspas de helicóptero confirmadas. ¡Activar estación Blippi! ¡Regresemos en el tiempo! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Acabamos de viajar casi 100 años atrás! ¡Me pregunto de quién es esta casa! ¡Es mía! ¡Mi nombre es Blippi! ¿El tuyo? ¡Hola! ¡Mi nombre es Blippi! ¡Espera! ¡No me digas que tú eres mi bisabuelo! ¡Creo que sí! ¡Ven aquí, Blippi del futuro, mi bisnieto! ¡Abuelo! ¡Vinimos a descubrir cómo eran los primeros autos! ¡Justo a tiempo! ¡Estoy a punto de llevar a mi primer automóvil a dar una vuelta! ¡Perro caliente! ¿No es una belleza? ¡Muy increíble! Y... ...dime cómo se enciende. Esta manivela hará chispas que ayudarán a arrancar el motor. ¡El motor arrancó! ¡Sí! Parece que en tu auto solo caben dos personas. ¿Y no hay cinturones de seguridad? Los cinturones te mantienen seguro. ¡Perro caliente! ¿Cinturones de seguridad? Bien. ¡Vayamos a la cima de la colina! ¡Lo logramos! ¡Sabía que lo haríamos! ¡Ahora vamos abajo! ¡Ay, no, Demo! ¡Guau! 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 ¿El auto tiene frenos? ¡Claro que sí! ¡Eso fue muy divertido! ¡Perro caliente! ¡Perro caliente! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo eran los primeros autos? Tenías que mover una manivela para encenderlo. Solo tenían dos asientos y tirar de una palanca de mano para los frenos. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Adiós, mis abuelos Lippy! ¡Conduce feliz y seguro! ¡Me encanta el chocolate! Solo de vez en cuando. ¿A ti también te encanta, Divo? ¡Ah, cierto! Los perros no pueden comer chocolate. Les hace daño a la panza. Me pregunto, ¿cómo se hacen las barras de chocolate? ¡Buena idea! Podemos ir a esa fábrica de chocolate y descubrirlo. Necesitaré unas alas, un aerodeslizador y un motor turbohélice. Alas, aerodeslizador y motor turbohélice confirmado. ¡Activar Estación Blippi! ¡Hora de encogernos! ¡El Blippi Móvil está listo para la aventura! Vayamos a hacer algunas barras de chocolate en la fábrica de chocolate. ¡Hola! ¿Ustedes no son granos de cacao? Los necesito para poder empezar a hacer las barras de chocolate. No soy un grano. Yo soy Blippi. Y él es Divo. ¡Hola! ¿Hola, Blippi? ¿Hola, Divo? ¡Ja, ja! Yo soy Barb, la barra de chocolate. Bienvenidos a mi fábrica de chocolate. Gracias, Barb. Me encantaría ver cómo se hacen las barras de chocolate. ¿Podemos acompañarte? ¡Por supuesto! Todo comienza con los granos de cacao. Estos granos provienen de plantas. ¿Y cómo se convierten en una barra de chocolate? Van en un pequeño viaje. Primero, un baño de cacao. A continuación, nuestros granos se tuestan muy bien. Luego se convierten en granos pequeñitos. ¡Ah! Después, nuestro polvo de cacao se mezcla con azúcar y leche para que sean dulces y suaves. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Divo! ¡Es hora de esquiar! ¡No, pero será divertido! ¡Es una barra de chocolate, Divo! Después de que se enfríe el chocolate y se pone en forma de barra, lo envolvemos y ¡está listo! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Ambos se parecen! Y tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo se hacen las barras de chocolate? Los granos de cacao se lavan, se tuestan, se trituran, se mezclan con leche y azúcar y luego se enfrían en forma de barra de chocolate. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Gracias por el dulce tour, Barb! ¡Cuando quieras! ¡Adiós, Lippy! ¡Hasta luego! ¡Mmm! ¿Hay algo más delicioso que un pedazo de fruta? ¡Tienes razón, Divo! ¡Los vegetales también son deliciosos! ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? ¡Mmm! ¡Muy buena propuesta! ¡Iremos a ese jardín a averiguarlo! ¡Necesitaré alas y un brazo gancho! ¡Alas y brazo gancho confirmado! ¡Muy bien, Vegetalitos! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Eso es! ¡Estamos en un jardín comunitario! ¡Muchos tipos de frutas y vegetales crecen aquí! ¡Mira! ¡Hay uno justo ahí! ¡Acérquense! ¡Ustedes son los siguientes concursantes en el programa de juegos frescos certificados de Slim el Pepino! ¡Fruta o Vegetal! ¿Cuáles son sus nombres? ¡Hola! ¡Yo soy Blippi y él es Divo! ¡Muy bien, Blippi y Divo! ¡Una revisión rápida antes de empezar! ¡Todas las frutas tienen un hoyo o semillas en ellos y crecen en una planta con flores! ¡Las frutas tienen hoyos y semillas y siempre tienen flores! ¡Entendido! ¡Pero los vegetales son diferentes! ¡Son una raíz y hojas! ¡También lo entendí! ¡Excelente! ¡Juntemos! ¡Dime, Blippi, ¿esta zanahoria es una fruta o...? ¡La zanahoria es un vegetal porque es una raíz y tiene hojas! ¡Es correcto! ¿Será que Blippi ganará dos veces? ¡Dime! ¿Este tomate es una fruta o un vegetal? ¡Esto está difícil! Ok, el tomate crece en una planta, pero tiene semillas. Así que, ¿también es un vegetal? ¡Ah, lo siento! ¡El tomate es una fruta! ¡Última pregunta, Blippi! ¿Puedes decirme si esta fresa es una fruta o un vegetal? ¡La fresa es una fruta! ¡Sí! ¡La fresa es una fruta! ¡Tienes dos respuestas correctas! ¡Eso significa que este trofeo es todo tuyo! ¡Guau! ¡Gracias, señor Slim! Además, tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? Los vegetales son raíces y hojas. Las frutas tienen flores y un hoyo o semillas. ¡Tube la respuesta, tipo! ¡Adiós, señor Slim! ¡Felicidades, Blippi! ¡Ese es nuestro juego! ¡Soy Slim el Pepino y, por cierto, soy una fruta! ¡Sintonícenos la próxima con la señora Mango! ¡Bruta o Vegetal! ¡Guau! ¡Esta telaraña se ve asombrosa! ¡Tienes razón, Divo! ¡Las telarañas tienen diseños muy artísticos! ¡Me pregunto! ¿Cómo es que las arañas hacen las telarañas? ¡Sí! ¡Busquemos a una araña para preguntarle! ¡Necesitaré alas y patas de araña! ¡Alas patas de araña! ¡Confirmadas! ¡Activar estación Blippi! ¡Hora de encogerse! ¡El Blippi móvil está listo para la aventura! ¡Bonjour! ¡Soy Spencer! ¡Llegaron a tiempo para verme hacer mi última creación artística! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¿Vas a hacer una telaraña? ¡Así es! ¡Será mi más grande obra maestra! ¡La mejor telaraña de toda la vida! ¿Quieren ayudarme? ¡Sí! ¡En verdad quiero saber cómo las arañas hacen sus telarañas! ¡Hora de crear! ¡Tivo! ¡Regreso en un momento! ¡Blippi! ¡Tú puedes ayudarme a sostenerla y probarla! ¡Mi telaraña será un diseño en forma de círculo con algunos triángulos en el centro! ¿Qué tipo de hilo usas para hacer tu telaraña? ¡Uso hebras de seda que hago yo mismo! ¡Salen disparadas de mi estómago! ¡Para una araña o un insecto, estas hebras son tan fuertes como el acero! ¡Eso es increíble! ¡Ahora los círculos para terminar mi obra maestra! ¿Puede sostener esta hebra en su lugar, Blippi? ¡Sí! ¡Wow! ¡Tiene forma de círculo! ¡Perfecto! ¡Toma la hebra, Blippi! ¡Te podrás balancear para verla! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Espera! ¿Hay un dibujo de mí en tu telaraña? ¡Eres tú! ¡Mi obra maestra! ¡Ahora tú puedes probarla! ¡Rebota contra ella! ¡Ve si lo soporta! ¡Wiii! ¡Wow! ¡La parte pegajosa es para atrapar insectos para comer! ¡Tu telaraña es preciosa y útil, Spencer! ¡Y respondiste a mi pregunta! ¿Cómo hacen sus telarañas las arañas? Usan unas hebras de seda, súper fuertes y pegajosas, para crear una telaraña con un diseño genial y circular. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Wow! ¡Gracias por enseñarnos cómo hacer la telaraña perfecta, Spencer! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ojo a! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Un volcán! ¡Es cierto, Divo! Cuando un volcán hace erupción, lava caliente sale de la cima. ¡Mmm! ¡Me pregunto! ¿Qué hace que un volcán haga erupción? ¡Qué gran idea! ¡Iremos dentro del volcán y lo descubriremos! ¡Necesitaré alas, patas de araña y escudo térmico! ¡Alas, patas de araña, escudo térmico confirmados! ¡Activar estación Plippi! ¡El Plippi móvil está listo para la aventura! ¡Entraremos a través de este lado de la ventilación del volcán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Guau! ¡Hola, chicos! Soy Maggie, el monstruo de magma. ¡Hola! Yo soy Plippi y él es Divo. ¡Queremos aprender qué hace que un volcán haga erupción! ¡Se llevarán una sorpresa, Plippi, Divo! ¡Hablando de eso! Debajo, en lo profundo de la Tierra, el calor del planeta derrite rocas hasta serlas líquidas. Se conoce como magma, así como yo. ¡Tienes razón, Divo! ¡Es como uno de nuestros juegos preferidos! ¡El piso es lava! El magma se convierte en lava cuando sale de un volcán. Así que supongo que soy el piso. ¡Guau! ¡Estamos subiendo! ¡Eso es! Porque cuantas más rocas se derriten, más magma se levanta aquí en la cámara. Oye, me pregunto, ¿a dónde va esto? ¡Cuidado, Plippi! ¡Magma! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Maggie, casi llenas toda la cámara! ¡Claro que sí! Y a medida que crece la presión dentro del volcán, se acumula hasta que empujamos a través de la corteza o la parte superior de la Tierra. ¡Espera! ¡Mucho mejor! ¡Maggie, qué maravilla! Y ya tengo la respuesta a mi pregunta. ¿Qué hace que un volcán haga erupción? Un volcán entra en erupción cuando el magma caliente en su interior genera presión y estalla a través de la superficie de la Tierra. ¡Sube la respuesta, Divo! ¡Eso fue divertido, Plippi! ¡Espero que te encanta nada! ¡Nos encantó! ¡Hasta luego, Maggie!